Queridos amigos de Salta, quiero recordarles que el viernes 3 de agosto comienza el programa semestral de Empresas Perdurables en su hermosa ciudad. Quedan cuatro lugares, se acuerdan que hablamos, que son 20 en total, que trabajamos con cada uno de los casos en profundidad. Es como si fuera una consultoría para desarrollar un emprendimiento o para potenciar una empresa ya existente. Te recomendaría que si te interesa realmente participar, te pongas en contacto con nosotros para ocupar uno de esos cuatro lugares. Te mando un abrazo grande, nos vemos en Salta.